Listo, ok, skill 36, use the correct tense with will and wilt, ok, usar el tiempo correcto con will y con wilt, acuérdense, will es un auxiliar y de hecho es un modal que se usa para futuro, cuando nosotros ponemos will antes de un verbo, quiere decir que eso es en futuro, por ejemplo, I will go, yo iré, ajá, y wilt por otra parte tiene otro uso, o sea, will es, le da la terminación ia o ría al siguiente verbo, si yo digo I will go es yo iría, ok, entonces vamos a ver, dice, certain combinations of verbs are very common in English, one is the combination of the simple present and will, ok, es la combinación, aquí dice que es muy común combinar el presente con el futuro, acuérdense que en una oración podemos combinar tiempos, igual que en español, podemos decir, si me siento bien iré, verdad, es presente y futuro, ok, I know what they will arrive soon, si, yo sé que ellos llegarán pronto, I know viene siendo presente, yo sé que ellos llegarán, will arrive soon, entonces ahí tenemos, present and future, it is certain that he will graduate, si, es seguro que él se graduará, igual present and future, another combination that is quite common is the combination of the simple past and will, si, otra combinación que es muy común es la del pasado simple con will, I knew that he will arrive, yo sabía que él llegaría, yo sabía pasado que él llegaría, acuérdense will, este will que está aquí quiere decir un modal que a este verbo de arrive le da la terminación, si, eso es lo que quiere decir, it was certain that he will graduate, si, era seguro que él se graduaría, it was certain that he will graduate, aquí está otra vez will, ajá, so it is important to stress that the combination, these skills here, the present should be used with will, and the past should be used with will, fíjense bien, dice que es, es muy importante aquí enfatizar que el presente debe usarse con will y el pasado con will, ajá, por ejemplo aquí dice yo sabía que él llegaría, el pasado sabía que él llegaría con will, ajá, lo que sería un poco incorrecto chicos en inglés sería decir yo sabía que él llegará, ajá, de hecho también en español no nos, no nos da mucho sentido, verdad, tendríamos que decir yo sabía que él llegaría, ajá, ese llegaría es que sucedió después de ese pasado, y si sucedió, yo sé que llegará, pues es presente más futuro, ahí sí, ajá, entonces eso es lo que dice que usemos bien los tiempos con will y con will, sí, por ejemplo aquí, acuérdense cuando aquí en estas explicaciones nos ponen un, un asterisco, ay perdón, quiere decir que, que está incorrecto, sí, que eso es incorrecto, ok, ya me fui muy arriba, déjenme checar, ajá, estábamos en skill theory 6, es que ya cuando lo amplío se me hacen muchos desastres, pero entonces sí, acuérdense, ajá, I know that he will arrive soon, esto está incorrecto, yo sé que llegaría pronto, verdad, eso está incorrecto, it was certain that he will graduate, era seguro que él se graduará, eso es incorrecto, por eso decimos, presente con will, con futuro, y pasado con will, sí, in the first example, the present no, it is logical with will, it can be correct in two different ways, ajá, I knew that he will arrive soon, I knew that he will arrive soon, dice en el primer ejemplo no, es ilógico con will, sí, puede corregirse de dos maneras diferentes, entonces si yo digo, yo sabía que él llegaría pronto, pasado con will, presente con will, yo sé que él llegará pronto, ok, entonces esa es esta habilidad, por eso aquí dice, using correct tenses with will and will, ajá, verbo, dice will and will, will after the present, will siempre va a ir después de presente, como yo sé que llegará, yo sé que esto sucederá, verdad, yo sé que pasaré el examen, ajá, pero no lo usamos con pasado, will after the past, will después de usar en pasado, yo sabía que pasaría el examen, ajá, acuérdense, will es para futuro, esto también, acuérdense bien, will para futuro, y will para ir, oría, para qué usamos eso en español, yo lo sabría, yo lo haría, es como una suposición, es algo que está como en un tiempo muy indefinido, sí, dice, there is a different model rules that are used to make polite requests, this type of will is often used with present tense, bueno, esta es una excepción, dice que will, a veces se puede usar con el tiempo presente, pero solo cuando es un requerimiento, will, chicos, se usa mucho para hacer un requerimiento, que es un requerimiento, o polite request, polite es educado o cortés, entonces es un requerimiento cortés, si yo te digo, me gustaría que me prestaras un lápiz, sí, o me gustaría saber si tienes un lápiz que me puedas prestar, ese es un requerimiento educado, I would like to know if you have a pencil that I could borrow, ahí sí estamos usando GULT con presente, sí, pero porque es un requerimiento, esa es la única excepción donde GULT también lo vamos a usar con presente, cuando es un requerimiento, a polite request, aquí dice polite request, un requerimiento educado, sí, es como también cuando ustedes preguntan, te gustaría tomar un vaso de agua, would you like to have a drink, yes, so a glass of water, would you like, ajá, ese es, el GULT se usa mucho para polite request, ok, entonces igual aquí nos marca algunos ejercicios, este libro de Deborah Phillips, donde nos dice, bueno, each of the following sentence contain will or would, underline the verbs twice, and decide if the meaning is logical, then indicate the sentence, if the sentences are correct or incorrect, igual, supongamos que esto estuviera en el examen, y que tendríamos que identificar si eso está correcto o está incorrecto, sí, por ejemplo, este es incorrecto, he knew that he will be able to pass the exam, ¿por qué es incorrecto? porque dijimos que el pasado, no lo podemos usar con will, más bien usaríamos would, aquí debería ser would be, ok, I think that I will live tomorrow, esto está bien, yo creo que me iré mañana, esa está bien, sí, la número tres dice, Paul did not say when he will finish the project, ajá, Paul lo dijo cuando él terminará el proyecto, ¿quién me puede decir si considera si esa es correcta o incorrecta o incorrecta, de acuerdo a lo que acabamos de ver? Did, acuérdense, did es el auxiliar del pasado, entonces, quiere decir que ahí estamos usando pasado, ajá, ¿quién me dice? Is that correct, correct or incorrect? Incorrect. Incorrect, muy bien, ¿qué debería decir ahí? ¿Cómo lo haríamos correcta? Paul did not say when he, en vez de will, podríamos would, este, ajá, Paul did not say when he will finish the project, Paul no dijo cuando él terminaría el proyecto, sí, aunque de repente nos puede sonar lógico con futuro, o sea, decir, pues no está tan mal decir, Paul no dijo cuando él terminará el proyecto, porque en español también lo usamos mucho así, en inglés no, ¿verdad? En inglés cuando usamos el pasado vamos a usarlo con GULT después, lo vamos a acompañar con GULT, cuando nos vamos a referir a una acción que va a suceder después de ese pasado, sí, entonces por eso es importante ver todas estas estrategias, estas skills, porque como les digo, o sea, no es suficiente saber lo que las estructuras en inglés y tratar de usarlas como en español, porque es diferente la forma en la que se usa, sí, entonces a veces cuando no sabemos estos tips, pues podemos decir, pues yo veo todo bien en esa oración, o sea, no identifico el error, y el error está en las estructuras de los tiempos, en dos tiempos diferentes que están usados en una misma oración, y que no deben de usarse así, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pasar a skill theory 7, ahorita vamos a hacer uno de los ejercicios que está aquí, te los voy a pasar en el formulario, ajá. Bueno, otro de los problemas que hay es, dice, problems with passive verbs, ¿verdad? problemas con los verbos pasivos. Sentence in which the error is in a correct passive at common in written expression questions on the TOEFL test, ¿verdad? Oraciones, en donde el error está en, en una forma incorrecta de usar la voz pasiva, ¿sí? Esto ya se los había explicado en alguna clase, donde les dije que la voz activa tiene una diferencia con la voz pasiva, ¿verdad? En la voz pasiva, is that the subject is an active sentence, ¿verdad? Does the action of the verb. En la voz pasiva, la acción o el objeto de la acción es lo más importante y es lo que va al principio, ¿sí? Por eso tenemos aquí que dice, a passive sentence receives the action of the verb. Recibe la acción del verbo. Ajá. Para convertir una, una oración de voz activa pasiva, deben de hacerse dos cambios. Número uno, the subject of the active sentence becomes the object of the passive sentence. El objeto de la voz activa se convierte en el objeto de la voz pasiva, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el otro cambio es the verb in the passive sentence is forming by putting the helping verb be in the same form as the verb in the active sentence and then adding the past participle of this verb. Entonces aquí en la voz pasiva es muy importante que usemos el verbo to be y el pasado participio del verbo. Ajá. Cuérense, pasado participio. Vamos a ver, la primera es una voz activa. Dice Margaret wrote the letter. Es una voz activa porque primero hablamos del sujeto y luego hablamos de la acción, ¿qué hizo? Y luego estamos hablando del objeto. O sea, Margaret escribió, ahí está el verbo, ¿qué escribió? ¿Qué es el objeto de esa acción? O sea, lo que ella escribió, ¿cuál es el objeto de esa acción? La carta, una carta, ¿sí? Ahora al revés, este objeto pasa a ser el sujeto de la oración en la voz pasiva. La voz pasiva es cuando primero hablamos del objeto. La carta fue escrita por Margaret. Esa es la voz pasiva, ¿sí? The letter was written by Margaret. Aquí están los dos cambios que dice acá arriba. Uno, que el sujeto ahora se convirtió en el objeto. Y número dos, que usamos, para este verbo, lo vamos a ayudar con el verbo to be. Ajá. En pasado. En pasado, el verbo to be es was. Y where, bueno, en este caso será was porque estamos hablando de una sola cosa, the letter. Y el verbo wrote, que es el pasado de write, de escribir, lo vamos a cambiar a participio. Ajá. Este sería el participio. The letter was written by Margaret. ¿De acuerdo? Esta es la voz pasiva. ¿Ok? Eso nada más se los ponen así un poquito como de ejemplo. Todavía seguimos en la misma skill, ¿sí? The letter was written yesterday by Margaret. The letter was written yesterday. Algunas veces en este tipo de oraciones como aquí que dice, the letter was written yesterday, esta es una voz pasiva porque hablamos primero del objeto. La carta fue escrita ayer. Y algunas veces le podemos añadir el hacedor de la acción, ¿sí? Que es, ¿quién lo escribió? Margaret. By Margaret. Este by, de hecho, ustedes yo creo que lo han visto muchas veces cuando alguien pone abajo quién hizo algo. ¿No lo han visto cuando alguien, este, publica algo, escribe algo, pone ahí un dibujo y luego le ponen quién lo hizo. Por y le ponen by Mario. By, o sea, es quién hizo eso, ¿sí? Entonces, a veces le podemos añadir o no el hacedor de la acción dependiendo de si es importante o no de acuerdo al contexto. ¿Ok? Entonces, eso es Passive Voice. Y skill, ahora sí, skill 37, use the correct form of the passive, ¿verdad? Es lo mismo, la correcta forma de la voz pasivo. The portrait was painted by a famous artist. Esto, chicos, viene bastante también y yo lo vi en el examen de práctica, en los exámenes de práctica, que hay mucho este error. Dice, the portrait, portrait es como un retrato, un cuadro, fue pintado por un artista famoso. Aquí no dice pintado, aquí dice pintando. Ahí está el error. ¿Sí? Aquí debería decir painted. El participio de paint, de pintar, acuérdense, esta es su forma base hasta aquí, paint. El participio es con ed. Acuérdense, tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los irregulares, su participio, pues no lo tenemos que aprender. Los que no son irregulares, entonces son regulares. Y los regulares, para hacerlos en pasado y participio, le tenemos que añadir ed al final. ¿Sí? De hecho, acá está. Dice que aquí debe ser painted. The portrait was painted by a famous artist. Aquí también hay un error. Dice, the project will finish by Tom. ¿Cuál es el error? Que está, bueno, el auxiliar will, dice que será terminado por Tom, pero le falta el verbo to be. ¿Sí? Aquí está. Le falta el verbo to be. Siempre la voz pasiva debe de llevar el verbo to be, como aquí, was. ¿Sí? Y acá también debe de estar. Acá porque es be, no is, as, are, perdón, where o was. Porque ya tenemos will. Y acuérdense que después de un modal, en una de las habilidades vimos que will es un modal. Ajá, es un modal, o sea, es un auxiliar. Siempre de ese modal, de un modal siempre va a ir el verbo en su forma base. O sea, no va a ir con ing, no va a ir en pasado, no va a ir con ese, va a ir en su forma base. ¿Cuál es la forma base del verbo to be? Pues be. Esa es su forma base. Entonces aquí debería ser, the project will be finished by Tom. Esto viene mucho en el TOEFL, va a identificar. Si estas dos oraciones que están viendo en la pantalla vinieran en el TOEFL, ustedes tendrían que identificar el error. ¿Verdad? Diríamos, ahí está el error. Aquí en painting, que debería ser painted. Ajá. Y en will be, porque ahí le falta el verbo to be. ¿Sí? Ahí estarían los errores. Entonces aquí tenemos, dice the form of passive be, es el verbo to be. Ya sea así solito o conjugado, más el pasado participio. ¿Sí? Y a veces le podemos añadir el by, ¿verdad? Como dijimos ahorita, por. Fue escrito por quién? El objeto. ¿Ok? Entonces igual, aquí tenemos un ejemplo. Dice, each of the following sentences has a passive meaning. Underline twice the verbs that should be passive. And then indicate if the sentences are correct or incorrect. Las oraciones que están subrayadas son las que deberían tener el pasivo. Y este, vamos a ver si son correctas o incorrectas de la misma forma. Dice que este es incorrecto. The boy had never be stunk by a bee. ¿Sí? Esta es incorrecta porque, este, si aquí estamos hablando de hat, estamos hablando en pasado participio. Eso también ya lo vimos. ¿Verdad? Hat es el auxiliar del pasado participio. ¿Sí? Ahí lo que queremos decir es, el chico nunca había sido picado por una abeja. Ajá. Nunca había sido. Ajá. Entonces, el verbo to be aquí debería estar también en pasado participio. Aquí debe ser being. Acuérdense, el verbo to be es be en presente, was, were en pasado. Y el participio del verbo to be es being con doble e. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí, aquí debería ser being en vez de be. Ahí está el verbo to be. Ajá. A lo mejor ustedes dirían, pues, está bien. Ahí está el verbo to be. Stone también está en participio. Pero, como estamos hablando en pasado participio, debería estar así el verbo to be. Ajá. O sea, el verbo to be debe seguir el tiempo lógico de lo que estemos hablando. La voz pasiva se puede hablar en pasado, presente, en futuro. ¿Sí? Puede decir, esta carta fue escrita por Mario. Esta carta es escrita por Mario en presente. O esta carta será escrita por Mario. Y yo estoy hablando en voz pasiva. ¿Por qué? Porque estoy hablando primero del objeto. Ajá. Entonces, la voz pasiva puede ser en cualquiera de los tiempos. Y ese verbo to be lo tendríamos que conjugar de acuerdo al tiempo que queramos hablar. ¿Ok? Entonces, ahí está el error. The suites were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Ahí está bien. ¿Verdad? Ahí todo está bien. Fueron regresadas. Aquí está la voz pasiva. ¿Ok? Esta, por ejemplo, la cuatro. Vamos a identificarse aquí. Esta está correcta o incorrecta. ¿Y qué debería cambiar? Dice, The record had been shows by dancers near the jog box. Ajá. Aquí está el objeto. The record had been. Había sido. Ajá. Es como les dije acá. Aquí debería ser been. Así como aquí. Este verbo es escoger. Shoes. ¿Está bien ese verbo? ¿Está bien conjugado? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el pasado participio también? Sí, debería estar en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de Shoes? No. Estoy segura. Es Choosen. Choosen. Muy bien. Es Shoes en presente. Con doble O. Shoes. Shows. ¿Qué es esta? Que la que están viendo en pasado. Y chosen es el participio. Entonces, ahí está mal. Pero como les digo, no vamos a poder identificar el error si no nos sabemos los participios. Entonces, hay que aprendernos bien. Y a lo mejor eso es lo que está pasando en las pruebas que hacen, ¿verdad? Que no nos sabemos bien el presente, pasado, participio de los verbos. Y por eso, no estamos identificando bien los errores en el examen. O sea, estamos viendo las habilidades. Estamos viendo todo lo que debe ser. Pero si ustedes no se saben los verbos, presente, pasado y participio, va a ser muy complicado, chicos, que les vaya bien en el TOEFL. Y no es complicado aprenderse los verbos. O sea, apréndanse cinco diarios. Si hubieran empezado desde que empezamos el curso, aprenderse cinco diarios a memorizarlos, ya ahorita ya se lo supieran. Sí, o sea, es algo fácil. Ajá, nada más que hay que ser un poquito de constantes. Ok, skill 38. Recognize active and passive meaning. Reconocer significados activos y pasivos. When there is no object, with or without by, after a verb, you must look at the meaning of the sentence to determine if the verb should be active or passive. Sentence with an incorrect passive and no by objects to tell you that the verb should be passive are the more difficult passive errors to recognize on the TOEFL test. Vamos a ver el ejemplo. Sí, dice que a veces es muy difícil reconocer cuando no tenemos la estructura que dice el by. Acuérdense que en la voz pasiva, al final puede decir by. By Mario. By me. Sí, quién hizo algo. Pero cuando no dice quién, puede seguir siendo voz pasiva. Por ejemplo, si yo digo la carta fue escrita, esa sigue siendo una voz pasiva, aunque no venga el objeto, aunque yo lo diga por Mario. Sí, sigue siendo voz pasiva. Entonces, cuando a veces en las oraciones no ponemos al sujeto, se hace un poquito más complicado reconocer que realmente esa es una estructura pasiva. Ajá. Vamos a ver, dice, We mailed the package at the post office. Esta está en voz activa. ¿Por qué? Porque dice, nosotros mandamos por correo el paquete a la oficina postal. Esa es voz activa. Cuando lo pasamos en voz pasiva, pues ahora sí dice, The letter was made by us today before at noon. La carta fue enviada por correo por nosotros, by us, Today before noon, hoy antes de mediodía. The letter was made today before noon. ¿Sí? Ahora esta dice, La carta fue enviada hoy antes de mediodía. ¿Qué diferencia observamos? Que aquí no dice quién la mandó. Aquí sí dice que nosotros la mandamos, en voz activa. Aquí dice que por nosotros, by us. Pero ya aquí no dice quién hizo la acción, solo se dice la acción. La carta fue enviada hoy al mediodía. Hoy antes del mediodía. Ajá. Igual aquí dice, The letter made by us today before noon. Y luego entonces, a veces en el TOEFL viene, dice, La carta enviada hoy antes de mediodía. Viene así, por ejemplo, y le falta el was, como aquí, was made. Y decimos, pues, ¿qué le falta? ¿Por qué? Porque a veces no identificamos que esa es una voz pasiva. ¿Y por qué no identificamos que es una voz pasiva? Porque no tiene el hacedor. O sea, ¿quién lo hizo? Aquí sí dice, by. Allá es voz pasiva, porque aquí está la carta, fue enviada por. Y como nada más vemos esto, por ejemplo, aquí, The letter mail, pensamos que es pasado, no voz pasiva. O sea, aquí dice, la carta enviada, o la carta envió, como si la carta lo hubiera hecho. La carta envió por correo, hoy, antes de mediodía. Así dice literalmente. La carta envió, hoy, por correo, hoy, antes de mediodía. Como si la carta hubiera enviado. Ajá, o sea, eso está mal. Entonces, a veces no podemos reconocer. ¿Sí? Entonces, por eso dice que las primeras tres están correctas y la última no. ¿Sí? En la tercera le falta el was, was mail. Ajá, es una voz pasiva, sin objeto, perdón, sin el sujeto. O sea, no dice quién lo hizo. Pero seguimos con lo mismo de la voz pasiva. ¿Sí? Dice active. The subject does the action of the verb. Acuérdense. En la voz activa, el sujeto hace la acción del verbo. Y el pasivo es cuando el objeto, el sujeto recibe la acción del verbo. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Dice, esta es incorrecta. The car parked in a no parking zone. ¿Aquí qué le falta? Le falta el carro fue estacionado. Le falta el was. Aquí. Lo voy a escribir. Was. ¿Verdad? El carro fue estacionado en una zona de no estacionarse. Ajá. Ahí le falta el was. Esta está correcta. Dice, The physics exam began just a few minutes ago. Los exámenes de física comenzaron hace unos minutos. Esa no es voz pasiva. Es pasado. Los exámenes comenzaron. Ahí no tiene por qué estar en voz pasiva. Porque si no diría, los exámenes fueron comenzados hace unos minutos, ¿no? Y nada más es pasado. Entonces, esa es la dificultad que a veces no sabemos reconocer cuando algo es pasado o debe ir en voz pasiva. ¿Por qué? Porque no tenemos el sujeto de la acción. Y que en voz pasiva siempre queremos ver al sujeto en la acción. O sea, queremos ver el objeto, el verbo, y luego el sujeto. ¿Verdad? La carta fue enviada por mí. ¿Sí? La casa fue pintada por no sé quiénes. Y decimos eso, es voz pasiva. Pero cuando no tenemos el sujeto, entonces ahí viene el problema. Porque como no tenemos el sujeto, empezamos a pensar que es pasado o que está bien hecha la oración. ¿Verdad? Así como aquí. ¿Ok? Entonces, esa sería. Dice, everything to organize the picnic has already done. Esta también está bien. Dice, todo para organizar el picnic ya ha sido hecho. No dice por quién. ¿Verdad? Solo dice que todo ya ha sido hecho para organizar el picnic. Y también es este. Aquí es presente perfecto. Ajá. Entonces ahí tenemos que identificar. Es pasado, es presente perfecto o realmente es una voz pasiva. ¿Sí? Si realmente le falta el verbo to be porque es una voz pasiva o no es una voz pasiva. ¿Ok? Déjenme ver otra que pudiera ser. Ah, por ejemplo, aquí la 8 dice, The Soccer Game, el juego de soccer, dice, ganó, aquí dice, ganó en los últimos minutos. ¿Ustedes creen que esa está bien? Que el juego, el juego de soccer es el hacedor de la acción. No, ¿verdad? No, de hecho aquí debería decir, el juego de soccer fue ganado, was won. Sí, ese sí es un objeto. Ajá, ese es un objeto, no es un sujeto. Entonces, esos son. ¿Ok? Vamos a ver. Skill 39. Use the correct singular or plural noun. Dice, A problem that is common in written expression questions on the top of the chest is a singular noun used where a plural noun is needed. Or a plural noun used where a singular noun is needed. ¿Sí? Entonces, a veces usamos un sujeto singular donde se necesita uno plural. O usamos un plural cuando se necesita un singular. Vamos a ver un ejemplo. Dice, On the table there were many dishes. Este también es un error bien común que a veces necesitamos que el sujeto sea plural y ahí está en singular. Ajá. Dice, En la mesa hay muchos y aquí dice plato. Entonces, aquí debería decir dishes. Ajá, platos. ¿Por qué? Porque dice muchos. Where, where es plural. Acuérdense, tiene que coincidir el sujeto y el verbo siempre. Si el verbo, verbo to be, por ejemplo, está en plural, está usando where, where quiere decir que aquí debe de haber un sujeto en plural. Ajá. Había, there were, es había, había, muchos, aquí debe decir dishes, platos. The lab assistant finish every test. Y ahí está al revés, ahí está en plural. Dice, el asistente del laboratorio terminó cada examen. Aquí debe ser test. ¿Sí? Esto es algo bien fácil, chicos, esta habilidad. O sea, es nada más ver que el sujeto coincida con el verbo en singular con el verbo en singular o en plural. Y también viene mucho en el examen. Ajá, pero pues a veces se nos va, sí, se nos va ahí como que detalles. Dice, many indicates that the plural dishes is needed. Many, pues quiere decir que es muchos, por lo tanto, necesitamos un plural, ¿verdad? Un sujeto en plural. Ok, dice, Estas palabras son las que nos van a indicar si el sujeto debe ser singular o plural. Si no, no la sabemos, no vamos a poder. Each quiere decir cada, como ahorita, cada examen, each test. Después de each siempre debe ir un sujeto en singular, un sustantivo en singular. Después de every también debe ir en singular, o sea, no con una S. Después de E, que es el A, es uno, acuérdense, cuando yo digo, préstame un lápiz, could you borrow, can I borrow a pencil, a pencil, quiere decir un lápiz. Ajá, no puede decir a pencils. O one, pues también es uno. Son singulares. Sí, single. Sí, también la palabra single. Todos estos, single también se usa en inglés para decir cada uno. Cuando yo digo cada día, puedo decir every day, every day, sí, day, o puedo decir every single day. Y estoy diciendo lo mismo, cada un, cada día, every single day. ¿Sí? You should also watch carefully for such keywords, as many, several boats, various, two, or any other number except one. Si tenemos cualquier otro número que no es uno, entonces el sustantivo va a ir en plural. Si yo digo dos perros, pues tengo que decir two dogs, no two dogs, three dogs, three dogs. Sí, tienen que ir en plural. ¿Sí? ¿Qué otras nos van a indicar que debe ir en plural? Many, porque many es muchos. Several, también quiere decir muchos. Several, both, ambos, various, varios. O un número, un número que no sea uno, ¿verdad? Entonces aquí está. For singular nouns, each, every, single one. A. For plural nouns, both, two, many, several, or various. Vamos a ver un ejemplo. The automotive shock, many parts of the various types of Hondas. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí dice many, muchas partes, aquí debe ser una S. Aquí está bien, ¿verdad? Porque dice varios tipos, various types. Eso está bien, pero aquí no. Ajá. Esta está correcta porque dice cada recibo, está bien. Por ejemplo, la tres. ¿Ustedes qué me dirían de la tres? ¿Qué es correcta o incorrecta? ¿Y en dónde identificarían el error? Léala. Aquí está various. Various va, tiene que ir con plural. ¿Está correcta o incorrecta? Está mal, Está mal, ajá. ¿Qué es lo que deberíamos cambiar? ¿Por qué debe ser ways? Exactamente, es ways. Formas, additional ways. Sí, various additional ways. Y esto es bien común, o sea, yo lo veo mucho, mucho también en el examen. Ajá. En las primeras, de la 1 a la 11, acuérdense que es lo más fácil del examen, de la 1 a la 11, más o menos. Y luego, de la 11 a la 15, ahí les van a poner unas habilidades más complejas. pero de la 1 a la 10, más o menos, viene mucho esto, de que coincida nada más el singular y el plural. esto es como lo más facilito. Ya lo más difícil es donde hablamos, por ejemplo, de la voz pasiva y los tiempos. Que esos ya vienen, por ejemplo, de la 11 a la 15, que es la primera sección de estructura. Y luego, de la 16, como a la 25, más o menos, también se pone ya más fácil, porque es el inicio de la siguiente parte de estructura. Las que están más difíciles son las meras últimas también. Ajá. Entonces, ahí está. Y 40. Distinguish, countable, or uncontable. Ah, este tema es de los sustantivos contables e incontables. ¿Verdad? Que luego ahí hay una confusión, porque a veces no sabemos decir, pues, ¿qué es contable y qué no es contable? Si todo se puede contar. Es de lo de A y A, ¿no? Bueno, eso es lo de A y A, nada más es para uno, para singular, pero para plural también tenemos otros. ¿Sí? Ah, ok. A y A, este, puso nada más como artículos para definir. Es el de much, y me, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, tiene que coincidir. ¿Verdad? Dice, as the name implies, contable nouns are nouns that can be count. Sí, obviamente, los sustantivos contables son los que se pueden contar. Ajá. Y los incontables son los que vienen en cantidades. Por ejemplo, uno, dos, un millón. ¿Sí? Dice, the noun book is countable because you can have one book or several books. Sí, dice, el sustantivo book es contable porque tú puedes tener un libro o muchos libros o tres libros o cuatro libros. Es contable.